¿Qué tal auditorio de Vetelevisión? Los saludo con gusto, asimismo saludo al arquitecto Dania Belén Mesa Becerra y al arquitecto Alberto Gómez Girón de Góngir. Arquitectos, ellos bueno, fueron los encargados quienes remodelaron también, conjuntaron ideas para la remodelación de este Centro Histórico de Naolinco. Arquitecta, muy buena noche, coménteme cómo se siente usted en esta ocasión, podemos llamar que es un sueño hecho realidad y un proyecto más a este currículum. Así es, pues no se enorgullece mucho a los dos poder ser partícipes de una obra de tal magnitud, como lo comentamos en un inicio, vaya, era muy ambicioso y no pensamos que las autoridades nos fueran a apoyar, a llegar a concluirlo en su totalidad, pero pues sí, se tuvo el apoyo, el recurso, la disposición y quiso incluso el cableado subterráneo, que con eso pues bueno, se hace una limpieza integral, urbana de todo el contexto y pues cambia la imagen de Naolinco totalmente. ¿Qué tiempo se trabajó este proyecto? Bueno, de que iniciamos a proyectarlo fue aproximadamente como año y medio, más o menos, en lo que hicimos nosotros, todo el trabajo detrás de, en tanto instalaciones, vaya, hay mucho que no se ve, como comentábamos, la pendiente de la calle, si recuerdan anteriormente estaba muy mal, se inundaba, había muchas cosas que estaban en malas condiciones, comenzar a trabajar todo lo que no se ve, toda la infraestructura y pues ya de ahí, todo el demás contexto, sí nos llevó bastante tiempo el llegar a esto, pero pues bueno, finalmente sí, como año y medio en lo que lo plasmamos y en obra, sí comenzamos en enero, en enero comenzamos pues casi un año, casi un año de obra. ¿Podemos llamarlo que esto fue un reto? Así es, un reto, pues un reto superado ahora, sí, gracias a todo el apoyo, el personal, las empresas que trabajaron junto con nosotros también y pues sí, finalmente, pues se logró. Gracias. Arquitecto, buena noche, coménteme, ¿cómo se siente usted en esta ocasión de haber realizado este trabajo? Pues muy contento, muy satisfecho, es algo, como lo dije hace un momento, muy bonito para nosotros, poder participar, la arquitecta y yo, somos naulinqueños y siempre hemos querido contribuir en el desarrollo de nuestro pueblo y hacer obras de conservación, es algo que nos llena de mucha satisfacción porque no es fácil y no es fácil también hacerlas en el centro, son muchos contratiempos, muchas cosas que conlleva esto, pero al final de cuentas el resultado es una cosa excepcional y esta es la prueba de algo que se puede hacer y que da un resultado muy bueno para los habitantes de naulinque. Un proyecto muy ambicioso en el ámbito turístico, ¿cómo se proyecta naulinco después de esta obra? Bueno, naulinco ahorita con esta obra pues va a tener más afluencia turística y también tiene que prepararse para recibir más turistas y también tener más servicios como son estacionamientos, sanitarios, hoteles, porque ya lo estamos viendo desde que antes de que la obra no estuviera concluida ya viene mucha gente más que la que venía y bueno, ahorita hay problemas viales porque naulinco necesita que también sea una fuente de ingresos el que los propios habitantes se interesen por crear estacionamientos y sea una forma de ganar su vida, ¿no? Entonces eso va a ser algo muy bueno y que va a venir paulatinamente, pero se va a ir dando con el tiempo. ¿Cómo se trabajaron estos diseños respetando este centro histórico? ¿Podemos llamarlo de una manera colonial? Bueno, el trabajo es siempre apegado al contexto, como dijo la arquitecta, siempre tenemos que analizar lo que ya tenemos y todo lo que ya está deteriorado, que está cambiado, mutilado, tratar de reconstruirlo siempre con patrones de diseño que nos los dan las propias construcciones antiguas. Entonces eso es muy importante para que se conserve siempre la esencia de un lugar porque no todos los lugares son iguales. Bueno, veía en estos momentos a su familia también apoyándolo en esta ocasión. ¿Algún mensaje para ellos? Pues claro, mi familia siempre me ha apoyado, ha estado conmigo. Gracias a ellos, como siempre lo decimos, es como uno logra las cosas, ¿no? Yo también quiero agradecer públicamente al arquitecto que me apoyó bastante en este proyecto y que también es muy dedicada y muy tenaz para este tipo de trabajos. Y ahí está el resultado, ahí está el resultado para el que tenemos lo que estamos viendo. ¿Arquitecta, algún mensaje que tenga para su familia, que vemos que en esta ocasión la acompaña? Sí, igualmente, pues muy agradecida con ellos, todos por el apoyo. Ahorita, siendo memoria, como me comentabas, cuando iniciamos, pues cuando iniciamos yo aún estaba embarazada todavía y ahorita pues ya tener aquí a mi bebé, pues sí es aún más satisfactorio todavía que ella estuvo conmigo en todo este proceso. Y pues sí, aún más, digamos, como mujer, otro reto más porque, pues sí, la arquitectura aún sigue siendo vista, pues digamos aún no en su totalidad aceptada por los hombres, pero pues poco a poco voy empezando a romper eso y esperemos que muchas más mujeres se acerquen a este rango y pues muy orgullosa también del lugar y espero y todos en el pueblo y las personas que vienen de fuera también lo cuiden, lo respeten y pues que esto se conserve por muchos años más, porque desgraciadamente hay mucha gente que, digamos, aquí hay mucha rivalidad política, nosotros no somos de ningún partido, digamos, nuestra empresa GOMGIR trabaja independiente, como fue en este trabajo, fue externo al ayuntamiento, y pues de igual manera así hubiese sido otra persona, hay que respetar, hay que cuidar, es nada más que para nosotros, para nosotros, para nuestro beneficio. Pues nada más, muchas gracias. Muy bien, ¿algo más que agregar, arquitecto? Pues nada, muchas gracias por la entrevista y pues estamos para servirles cuando gusten, estamos. Muchas gracias, felicitarlos por el gran trabajo que han realizado. Muchas gracias. Gracias, nosotros continuamos con más Desde el Corazón de Naolinco, aquí en este centro histórico totalmente renovado. Siga pendiente de Veo Televisión, Canal 53.